La palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Iglesia Tiempo de Cambio presenta Palabras de Vida Vamos a hablar acerca de la importancia de escoger buenos mentores, buenos líderes, buenos pastores, buenos amigos que nos sumen. Eso se ha reflexionado sobre este tema y me pareció espectacular. Mira lo que dice la Biblia, el que anda con sabio, sabio será, más el que se junta con necios, será quebrantado. Hay un poder de influencia en la persona con la que andamos, para bien o para mal, me entiendo o no, no se distraiga, présteme atención. Dije hay un poder de influencia en nuestras vidas con la persona con la que decidimos andar. Y déjame decirte algo, cuando tú estás atrayendo a tu vida, personas que verdaderamente no tienen una influencia poderosa, no son una inspiración para ti, no son una guía, no te dan certidumbre, no te dan seguridad de que realmente ellos tienen tu mismo espíritu, tienen tu misma visión, tienen tus mismas aspiraciones, el problema eres tú, ya no es él. Por eso dice el Proverbio, léelo conmigo, el que anda con sabio, si estás andando con sabio, es porque te diste cuenta que esa persona te puede ayudar a desarrollar tu propósito de vida, te puede ayudar a alcanzar tus objetivos y metas. Y si percibes que esa persona es necia, es inestable, es una persona insegura, no tiene carácter, es una persona de doble ánimo, no, hazte a un lado porque te va a contagiar su necedad, ¿me entiende? Quiero que tomes apunte, la persona con la que debo caminar debe tener una visión mutua conmigo, ¿eso qué significa? Debe amar a Dios como yo lo amo, debe tener los mismos valores que yo tengo, debe procurar desarrollar el carácter como yo lo hago y presta atención, esto está poderoso, mejor si lo anotas, número uno. ¿Quién soy? Anota. Una persona de carácter, visionaria, sé lo que quiero en la vida, sé cuáles son mis sueños, sé a dónde quiero llegar, soy una persona enseñable, estoy dispuesta a rodearme de gente que me pueda aportar, me puede enseñar, o soy una persona no enseñable, cerrado, no tengo carácter, no sé todavía lo que quiero en mi vida, ve tomando apunte porque sobre eso vas a formular tus preguntas, soy una persona humilde o orgulloso, la persona humilde siempre está aprendiendo de otros, el orgulloso cree que no puede aprender de nadie y uno de los problemas de esta generación, no me refiero a ti, me refiero a esta generación, a estos tiempos que estamos viviendo, es que esta generación cree que han descubierto la púlvora, la red, la tecnología, la ciencia, están viviendo en la mejor época y desconocen el aporte que han hecho sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos, como que no, ya son anticuados, no, nada que ver, tú estás aquí y yo estoy aquí por lo que han hecho hombres que aportaron científicamente, hombres que aportaron a través de la ciencia, inventos, creatividad, tú estás aquí y es más tenemos redes y tenemos celular por los aportes que han hecho científicamente, quítate esa idea de que estás viviendo en la era donde solamente tú y los aportes que tú haces son lo que cuentan y lo que valen, no imposible, siempre sea humilde y aprende de tus padres, de tus abuelos, de tus tatarabuelos, de tus pastores, de las personas mayores, quítate esa idea, ese chip que maneja mucha cantidad de jóvenes yo diría, la mayor cantidad que creen digamos que no tienen nada que aprender de otras generaciones, generaciones de otras personas, soy fuerte o soy débil, estamos hablando de definir quién eres, quién soy, soy fuerte, soy débil, soy seguro o inseguro, si eres seguro vas a traer a tu vida personas seguras, si eres un inseguro vas a traer a tu vida personas inseguras, el que se junta con sabios más el que se junta con necios, la clase de persona que yo elijo para caminar como amigo, como mentor, como guía es un reflejo de lo que yo soy, por eso te estoy haciendo una especie de test, como eres tú, desinteresado o interesado, estás con una persona simplemente por interés, la usas, la manipulas, después la dejas o eres desinteresado, lo que te gusta más bien es agregarle valor a las personas, hacer un aporte, dar un buen consejo, eres una persona comprometida o eres una persona que no te comprometes con nada, si eres una persona comprometida vas a traer personas comprometidas a tu vida, gente de compromiso, gente que cumple su palabra para con Dios, para con ellos las personas, gente que termina lo que empieza, si eres una persona que no practicas el compromiso vas a traer personas como tú también, bien, ¿quién soy? ¿qué hago? toma apunte porque esto te va a servir para que lo puedas meditar en tu casa, el día de mañana, ¿qué hago? ¿hago lo correcto o lo incorrecto? estamos definiendo quién eres, qué haces, ¿creo en las personas o no creo en las personas? yo estoy aquí porque creo en ti, yo tengo a mi alrededor líderes porque creo en ellos, porque les agrego valor, porque los instruyo, porque los entreno, porque les doy herramienta, o eres de las personas que no cree, si no crees en nadie tienes un problema de carácter, y vas a andar desconfiando de las personas y vas a querer siempre ser la única persona que sobresalga el único líder, nunca vas a querer desconcentrar poder y nunca vas a querer compartir tu influencia, tu conocimiento con los demás, tercero, ¿tengo metas claras? ya sé lo que quiero en la vida o todavía no he establecido metas, mira está terminando el año, te pregunto ¿qué metas alcanzaste? te propusiste algo en tu vida a nivel personal, académico, relacional, en todas las áreas te propusiste algo y lo hiciste simplemente o en el camino dejaste de perseguir lo que querías, te perdiste, te desenfocaste te apoyas en Dios o te apoyas en tu propia prudencia otra vez leemos el proverbio el que anda con sabios, sabio será mas el que se junta con necios será quebrantado ¿me apoyo en Dios o no? ¿soy firme en mis decisiones o no? soy un testigo del poder de Dios por donde voy lo presento a Dios como mi máximo valor concluyo con esta idea resultados anota soy creíble las personas que tienen estas características son creíbles los que no tienen estas características no son creíbles ni son confiables me amo me doy mi lugar, me respeto tengo una moral alta estoy dejando que Dios construya mi carácter porque tu destino va a ser resultado de tu carácter tú no puedes esperar mañana que la vida te sorría, te vaya bien cuando nunca trabajaste en tu carácter y fuiste más bien hormonal antes de ser racional que sería hormonal que tomas decisiones en base a impulsos y no los compromisos que estableciste no las metas que estableciste te renuevas estás aprendiendo cosas nuevas siempre eres una inspiración para los demás si eres así vas a empezar a atraer gente con esas características y también vas a buscar mentores que tengan esas características porque siempre hay personas que están por encima de nosotros que saben un poco más que nosotros que tienen más experiencia más crecimiento más madurez y hay personas que están por debajo y hay personas que son iguales pero ya sea que estén por debajo voy a hacer una influencia poderosa y ya sea que estén por encima estoy entonces caminando con las personas correctas hasta aquí usted me siguió hasta aquí me siguieron bien con esto voy a dejar que participen los profetas los apóstoles ¿sabe quién reúne todas estas características? Elías y Eliseo Elías fue un hombre con estas características contundente era ese hombre se dejaba guiar por Dios y Dios le decía haz esto y lo hacía mata a todos los sacerdotes del diablo públicamente y le cortaba la cabeza ¿quién puede hacer eso? tiene que tener carácter para eso tiene que ser un hombre de mucha solvencia espiritual y moral un hombre firme un hombre de compromiso un hombre de palabra un hombre fuerte un hombre determinado y cuando lo vio Eliseo su discípulo presta atención a lo que dijo Eliseo dijo ese hombre me va a ayudar a llegar donde quiero llegar y ¿sabe qué dijo Elías cuando lo miró? este hombre me va a ayudar a terminar lo que empecé los dos tenían mucho que aportar ¿qué piensan? Piero José Alicia creo que algo que es demasiado importante es que nosotros somos las cinco personas con las que más tiempo pasamos en pocas palabras nos convertimos en las cinco personas con las que más tiempo pasamos si yo paso demasiado tiempo con personas que son mediocres con personas que no tienen un deseo de superación con personas que no están alcanzando algo en la vida me guste o no yo me voy a dejar afectar por esas personas si ando con personas que lo único que piensan es en la vida social y no piensan en crecer en alcanzar una mejor versión de ellos en crecer en los negocios en crecer en todos los ámbitos me voy a dejar afectar por esas personas por eso creo que es muy importante antes de escoger a mi mentor analizar que tipo de persona yo quiero ser porque se supone que me debo rodear de las personas en las que me quiero convertir y mejor si están arriba de mi porque me obligan a crecer una persona que está arriba de mi por ejemplo en el tema de finanzas me va a obligar a pensar como rico porque él ya es rico una persona que está te va a ayudar a desarrollar la creatividad claro una persona que está arriba de mi en lo espiritual me va a ayudar a crecer espiritualmente porque ya él ha transitado un camino que yo no transité entonces antes de escoger a mis amigos a las personas con las que voy a compartir porque conocidos y amigos de Olé y Chau uno puede tener a todo el mundo pero personas que formen tu círculo íntimo deben ser escogidas por uno entonces yo debo pensar en que en que me quiero convertir que quiero ser y una vez que defina yo debo escoger las personas que van a formar parte de mi círculo íntimo y el mentor que me va a ayudar a lograr mi objetivo si yo no escojo ellos van a escoger por mi y cuando acuerden voy a estar rodeado simplemente con gente que me hace reír y que me cae bien pero que no me suma y no estoy diciendo que debamos hacer acepción de personas lo que estoy tratando de decir es que mi círculo íntimo no debe ser cualquier persona mi círculo íntimo es con la que comparto mis problemas con la que la que me conoce tal como soy la que se deja conocer también tal como es con la que estoy creciendo emprendiendo asociándome ese es mi círculo íntimo y ahí debo ser muy exigente ¿qué dice José? yo creo que este tema es importantísimo porque las personas que que nos rodean son determinantes de nuestro destino por eso es que las amistades y las personas que nosotros escogemos para tener a nuestro alrededor deben ser cuidadosamente seleccionadas porque va más allá de simplemente la afinidad o el que me caiga bien una persona o que me gusta estar con esa persona sino que tiene que ver insisto con un tema de destino usted mencionaba el tema de Elías y Eliseo hubo esa conexión entre ambos cuando se encontraron porque ambos sabían que su destino estaba ligado a la otra persona porque Eliseo estuvo dispuesto a dejar su actividad económica y muchas cosas y todo lo que representaba su vida hasta ese momento para caminar junto a Elías porque sabía que ese era el mentor que él necesitaba que el destino que él iba a alcanzar estaba directamente ligado a ese hombre por eso tenía que caminar con él y Elías lo mismo porque es que le tira el manto para que este hombre lo siga porque también sabía que su destino estaba ligado a ese hombre entonces a veces nosotros simplemente buscamos rodearnos de personas porque nos caen bien o porque queremos ser parte de un círculo social y pensamos de una forma muy superficial cuando es nuestro futuro y nuestro destino lo que está en juego entonces y no es más una vida y hay una sola vida exactamente la vida se va y cuando acuerdo por simplemente estar dentro de un círculo social estoy perdiendo el tiempo con gente que no me suma absolutamente nada a mi vida yo tengo que escoger verdaderamente y decir yo necesito estar al lado de este hombre necesito estar al lado de esta mujer necesito estar al lado de estas personas porque hay un destino que Dios tiene determinado para mí que tengo que alcanzarlo tengo una sola vida y necesito de personas para poder llegar ahí porque nadie llega solo a ningún lado absolutamente nadie y ahora que hablas de Elías y Eliseo miren interesante Elías es el prototipo hombre que te acabo de describir un hombre que tenía identidad un hombre que por su fruto tú decías ese es el hombre lo necesito como guía como mentor como consejero como amigo lo necesito ese hombre me va a ayudar a llegar a destino Eliseo percibió eso y lo siguió y Elías dejó que lo siga porque Elías necesitaba un sucesor dejar una herencia dejar lo que tenía en Galgen invertirlo presta atención de la escuela de los profetas había en cualquier cantidad alrededor y porque Elías no fue a la escuela de los profetas y pasa por un lado de un campesino y lo escoge como discípulo porque todos esos que estaban en la escuela profética no amaban a Dios no tenían un encuentro con Dios eran de pura apariencia ese campesino era el indicado para que Elías le deje la herencia que tenía porque ese campesino era enseñable era humilde iba a asimilar iba a cuidar como un tesoro lo que vio de Elías porque empezó a caminar con Elías y escucha esto llegó el momento que tenían que separarse y le dice Elías Elíseo nuestro camino hasta aquí llegó le dijo Dios te va a llegar no temas y Elíseo le dijo vive mi alma vive Jehová y vive mi alma que no te dejaré le dijo eso no te voy a dejar le dijo quiero estar contigo hasta el final no quiero perderme un segundo aun cuando te estés muriendo ahí quiero estar contigo le dijo porque tú tienes para darme algo tres veces hizo eso Elías y Elíseo le dijo vive Jehová y vive mi alma que no te dejaré Elíseo estaba mostrando compromiso hasta la muerte escucha esto cuando estaba a punto de ser arrebatado por Dios Elías Elías le dice pide lo que quieras esa es la consecuencia del compromiso y le dijo Elíseo una doble porción de tu espíritu le dijo no le he pedido cualquier cosa le dijo quiero ser el doble mejor que tú le dijo y Elías le dijo cosa difícil has pedido porque eso no está en mi darlo sino en Dios pero si me ves cuando estés siendo arrebatado hallaste gracia ante Dios le dijo y vino un carro de fuego ¿sabían que hay carros de fuego en el cielo? estos poros son unos truchos nada que ver unos carros de fuego de verdad y dice lo arrebató Dios le permitió por su compromiso por su deseo de recibir esa herencia y saben que dijo cuando lo vio siendo arrebatado padre mío carro de fuego y se queda en el liceo no siente nada en el liceo ni un rayo ni nada pues ya había recibido la doble porción y agarra el manto de Elías y se acerca al mar porque tenía que volver el mar el río se había abierto y dice ¿dónde está el Dios de Elías y golpea la agua y otra vez se abre la agua wow sobrenatural esa es esa es la bendición que tú debes buscar la vida es una hijo entiéndelo cada día estás direccionando tu vida hacia tu destino o hacia tu ruina cada día lo estás deteniendo tu proceso de crecimiento o lo estás acelerando dependiendo si caminas con Dios si caminas con los hombres sindicados con las mujeres sindicadas así que no te dejes atraer tanto por esa cultura de buscar gente con quien pasar un buen momento y estar en onda mira yo te voy a decir algo desde que yo me convertí a los 24 años para no creas que soy un viejo aburrido no tengo así amigos con que José un tema no es tensado José disfruto de la soledad ¿sabes por qué? puedo escribir puedo hacer mejor mis predicas puedo planificar puedo terminar el libro que me propuse terminar en una semana me siento bien me siento útil para mí para mi familia para ustedes y además quiero que Dios diga de mí todos los días en ti tengo complacencia pareciera una tontera que un joven esté buscando al Señor cuando ahorita ya están preparándose para embalarse y dice de fiesta pues eso que te dicen cursi y eso que eso no tienen aspiraciones no tienen carácter no van a llegar a ningún lado Elías y Eliseo son el prototipo de hombre y de mujer que nosotros deberíamos ser y de la clase de amistades que deberíamos buscar mentores Alicia Apóstol cuando usted estaba predicando se me vino algo a la mente y usted decía porque quizás Elías no escogió profetas o personas más capacitadas y quizás escogió a Eliseo que era un campesino y es porque Eliseo estuvo dispuesto a dejarlo todo es más dice en la palabra de Dios en Primeras Reyes capítulo 19-21 que en ese momento Eliseo toma al arado un par de güeyes y lo deja atrás o sea era su única fuente de provisión era su única fuente de trabajo pero él por seguir al hombre que Dios había puesto delante él lo dejó todo y qué importante es que nosotros como jóvenes que muchas veces tenemos esa ligadura con amistades del mundo tomemos también esa decisión de dejar esas amistades que no están edificando nuestras vidas y poder asociarnos con las personas correctas algo que decía el profeta Pérez que si yo no escojo ellos me van a terminar escogiendo y yo mucha parte de mi juventud la pasé así y creo que siempre lo cuento y es porque en el colegio por ejemplo estaba de moda algo entonces yo quería estar en ese grupo social porque no tenía una identidad clara quizás no sé estaban de moda los emos entonces yo mamá quiero ropa negra y estaba de moda no sé pues las chicas fresas y ahora quería ropa rosada y en realidad terminaba siendo no sé un títer una marioneta porque no tenía una identidad clara no sabía quién era ni sabía lo que quería ni a dónde iba entonces es importante las preguntas que hizo el apóstol al principio quiénes somos nosotros quién eres es más en la ley del círculo íntimo dice que el potencial que nosotros tenemos está determinado por las personas que nos rodean y si no sabemos quiénes somos vamos a estar rodeados de personas que tampoco tengan una identidad clara y así no vamos a alcanzar el propósito que Dios tiene para nuestras vidas qué hago quién soy qué hago estoy haciendo lo que soy ser cristiano o ser líder se trata de lo que eres no de lo que sabes quién soy qué hago qué resultados estoy teniendo tú tienes que hacerte esas evaluaciones quién soy me apoyo en Dios tengo principios definidos tengo metas soy determinado soy fuerte una vez tomo una decisión no miro para atrás termino lo que empiezo me aferro a principios ya no a estados de ánimo qué hago lo que creo soy coherente con lo que con lo que estoy haciendo resultado qué resultados he tenido este año cómo me ha ido fortalecí mi relación con Dios con mis mentores con mi pastor con mi apóstol con mis líderes con amistades buenas las fortalecí porque estoy camino hacia un destino necesito a esa gente eso no existe el llanero solitario no existe eso no es posible siempre vas a necesitar de un buen mentor a no ser que estés como un volantín sin cola no tira un volantín para arriba sin cola y sin la pita para direccionarlo no va a ningún lado es más o menos como las cataractas del Iguazú ¿has visto? cuando caen un poder tanta agua cae todo el tiempo y tú miras para abajo y se disipa no va a ningún lado así gente con un gran potencial y no está yendo a ningún lado sí sé que tengo el potencial algún día pero tú ves que no concretan nada mira yo cuando vine a Cristo yo no tenía metas y cuando empecé a hacer eso de las metas lo primero que pensé es toda la vida quise ser competidor dije y si no lo hago no voy a vivir en paz así pensaba y de repente en ese momento otro diría oye pero mejor estudia deja tus tonteras de estar pensando en el deporte pues yo lo hice y estudié paralelamente por un tema de desoperación personal después de estudiar una carrera derecho pero me gustaba porque lo vi a mi padre pero no era algo que wow pero lo hice también por un tema de desatisfacción personal pero fue tan fuerte el llamado que Dios me hizo que dije no todo lo demás lo voy a hacer como un tema complementario pero lo mío es esto yo nací para amarlo a Dios para predicar para formar líderes yo nací para ser un testimonio poderoso de Dios y voy a usar voy a usar todo lo que he estudiado para llegar a diferentes lugares la palabra de Dios es viva y eficaz es más cortante que toda espada de dos filos penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón es inspirada por Dios útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra esto fue palabras de vida ¡Gracias!